¡Abajo! 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 ¡Bucho Genson! My people, todavía ustedes no saben lo que es el comunismo. Yo soy un talento de la calle que se consagró, a luchar contra la tiranía, acétero. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios, solo Hermosín. Digo que yo soy el camino del rebelde que no claudicó. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó. Ya se cansó Pero si hombres cuando despertarán Esta horrible pesadilla a mi no me engañarán Yo sé que los comunistas tienen listo su plan Para robar a los que son humildes el pan Se la dedico a los gastros y a los que pertenecen a su plan Si su ley me condena como lo justificarán Para la historia será una pena revelar que censuraron O que encarcelaron políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy buena y como...